¡Gracias! 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 Dice así, estamos en Trinidad, y ustedes responden, pa' que tú lo sepas, estamos en Trinidad, pa' que tú lo sepas, estamos en Trinidad, pa' que tú lo sepas, estamos en Trinidad, pa' que tú lo sepas. ¡Pum,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um me despido porque esta canción toma los pentillos en el corazón yo suelto el papi al igual que ustedes ¿oyeron? esto dice así regálame no te esperas una noche nada más y no se curó y no me daba sin nombre no, 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 no ¿qué es la fe? no, 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 no no, 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 no